Tan cerca de tus labios Caricias con mis manos Tan cerca de tus ojos Y aún no puedo verme Tan cerca de tu espacio Y ni siquiera ocupo Un segundo en tu mente Tan cerca así tan lejos Corazón de tu corazón No puedo ser tu amigo Nada más, entiéndelo Tan cerca así tan lejos Corazón de tu corazón Quisiera abrir tu cuerpo con las llaves de mi amor Tan cerca así tan lejos Tan cerca así tan lejos Corazón de tu corazón No puedo ser tu amigo Tan cerca así tan lejos Corazón de tu corazón Quisiera abrir tu cuerpo con las llaves de mi amor Tan cerca así tan lejos Tan cerca así tan lejos Corazón de tu corazón Quisiera enamorarte Quisiera enamorarte Pero solamente soy Tu amigo Tan cerca así tan lejos Y comer y comer Seguirá en mi amor Que'tuf Que's Que'tuf Ya笑